El Jardins House está situado a solo un calle de la avenida Paulista, en Sao Paulo, a 200 metros de la estación de metro Consola Sao. Ofrece apartamentos completamente amueblados, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. El apartamento duplex, de uno o dos dormitorios, está equipado con televisión LCD, por cable de 40 pulgadas con reproductor de DVD y sistema de cine en casa. La cocina incluye nevera, fogones, lavadora y secadora. La zona de estar está muy bien decorada y dispone de suelo de parquet y sofá grande. Hay una panadería abierta las 24 horas en frente del apartamento y también hay tiendas, cafeterías y cines a poca distancia a pie. La Biblioteca Libraria Cultura está a 400 metros y el museo más, a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.